Bueno, recién lo anticipamos antes de irnos a la pausa y tiene que ver con esta posibilidad de los menores de 13 años, justamente con la supervisación de los padres, pueden invertir, justamente pueden empezar a invertir. De esto vamos a ocuparnos en un ratito nada más porque es un tema interesante, más allá de hablar de otros puntos de la economía. Pero, ¿qué pasó en Ciudad de Mendoza hoy? ¿Qué pasó en Ciudad de Mendoza? Cuénteme usted. ¿Qué encontraron? Vamos a ir directamente con Silvia Santos para que nos cuente absolutamente todo. ¿Qué hallaron hoy o qué encontraron y por qué justamente puede suceder esto en la Ciudad de Mendoza? ¿Lo vemos? Silvia, vamos con vos. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas noches. Hola, chicos. Muy bien. Bueno, la verdad que el susto fue el que se llevó la persona que encontró una zarigüeya en la calle Colón y Mitre a las 5 de la mañana de hoy. Una zarigüeya es una comadreja paseando por la ciudad de Mendoza. ¿Qué pasó? Llamaron a los preventores y me imagino la escena, los preventores y la gente corriendo detrás de la zarigüeya para poder atraparla y dársela a la policía rural para ver de dónde provenía. Según decían o se rumoreaba, era de alguien, de algún vecino de algún departamento que la tenía de mascota. Pero aparentemente no es así. Estamos con la especialista, con la que sabe, Jennifer Ibarra, que es la presidente de la Fundación Cuyunche. Y le vamos a preguntar si el hábitat de las zarigüeyas es la ciudad, es el campo. ¿Por qué hallaron una comadreja en la ciudad? ¿Cómo estás, Jennifer? Hola, Silvia. ¿Qué tal? Bueno, en realidad las zarigüeyas o comadrejas, sería más correcto decir zarigüeya, pero bueno, es indistinto. ¿Se conoce como comadreja también? Como comadreja. En realidad son más de zonas urbanas o periurbanas y de zonas rurales. Ellas siempre están donde generalmente hay gente y donde pueden asegurarse su alimento. Entonces no es anormal haber encontrado, o sea, no es común en realidad, pero es algo que puede seguir pasando y que puede llegar a ser frecuente encontrarnos con zarigüeyas. Así como nos encontramos con los zorritos en forma permanente en la ciudad. Las zarigüeyas, tanto las zarigüeyas como los zorros son considerados fauna urbana, es decir, la fauna silvestre que convive con nosotros en la ciudad. Entonces, dado la cantidad de espacios verdes que hay, o a veces baldíos también, y el sistema de arbolado que tenemos, son animalitos muy arborícolas, de hecho tienen una cola. Y vienen los árboles. Claro, tienen una cola prensil con la que se van sujetando. Entonces no es imposible pensar que pueda haberse venido trasladando desde el Parque San Martín, desde una plaza cerca, incluso las tipas que uno ve en Mitre y la zona de la calle Mitre, son tipas, árboles muy grandes que dan para que se desplacen. No es común que bajen. Se pueden desplazar por los árboles, no hace falta que bajen, digamos, al suelo. Exacto, no es común que bajen al suelo, pero en este caso bajó. ¿Y qué pasa? En la ciudad también tenemos en este momento todos los que son restaurantes que sacan la basura y ella puede haber bajado a la basuría, a buscar alimento a algún restaurante que dejan a veces los desperdicios afuera. Así que yo en principio decirle a la gente que estas son cosas que vamos a seguir viendo, que van a seguir pasando, que tenemos que acostumbrarnos, que tenemos que respetarlos, que cuidarlos, no tenerles miedo. Lógicamente que son faunas silvestres, que si uno los agarra te pueden morder, tanto una zarigüeya como un zorro. En este caso simplemente cuidarlos, vigilarlos y llamar a los especialistas o a las personas que están acostumbradas a manipular estos animalitos. Pero sí, sí. O sea que actuaron bien los preventores en tomarla y devolverla a la policía rural. Sí, Julián, te escucho. ¿Qué hago si me la encuentro? No haces nada, digamos, no llamás a nadie, no la intentás capturar, nada, porque en el video viste que la capturan para rescatarla, supuestamente. Veo a una zarigüeya, ni la saludo, digamos. ¿Qué hacemos si vemos a una zarigüeya? Ni la saludo, dice Julián, ni la miramos. Está bien que llamemos a alguien, ¿qué hacemos si la vemos? Sí, sí, lo que corresponde es el 911 y el 911 automáticamente pasa a la policía rural. Y si no, bueno, no lo tengo presente en este momento, pero buscar en la página de la Secretaría de Ambiente el teléfono que corresponde a Fauna. Y ahí también se puede hacer el llamado. Pero sí, generalmente cuando fuera de horario podría ser más fácil llamar al 911 y la gente de la policía rural están muy acostumbrados a trabajar con fauna silvestre, así que bueno, son los que... Claro, no atacan, Julián, no hacen nada. También de todas maneras llamaron a los preventores y preventores llamaron a la policía rural. Sí, sí, inclusive la gente que la encontró, me gustó que no le hicieron daño, que no le pegaron, que no la maltrataron, fueron respetuosos con el animalito, así que eso estuvo muy bueno. Y si lo hubiesen tocado, muerde, ¿qué puede pasar? Sí, por eso siempre recomendamos no tocar si no se sabe o no se conoce, podría haber mordido a las personas y si esto ocurriera hay que hacer el control antirrábico, entonces no meterse si no sabemos. Más vale nos quedamos por ahí viendo a dónde se fue, qué hace, hasta que llegue la gente que está capacitada o que tiene en su defecto los elementos para sujetarlo, un buen par de guantes de cuero o una bolsa, un copo o algo para sujetar al animalito. Y para cerrar yo me quedo con esto, me contaba también Jenny hace unos minutos antes de salir al aire que es marsupial, ¿qué significa esto? Un canguro. Sí, sí, gracias, eso quería contarlo también. Está bueno. Contarles que es nuestro canguro. Como el canguro. Es nuestro canguro mendocino, la zarigüeya es un marsupial, quiere decir que lleva su cría en un marsupio, en una bolsita que tiene, es el más grande que tenemos en Argentina y hay otros marsupiales más pequeñitos también. Entonces también saber esta particularidad tan interesante de la zarigüeya y además que son animalitos omnívoros que comen gran cantidad de insectos, de alimañas, de cosas que a nosotros no nos gustan. Ellas se las comen, comen garrapatas, comen frutos, dispersan y diseminan semillas, así que son animalitos totalmente útiles y necesarios. Inofensivos. E inofensivos, exactamente. Muchísimas gracias, Jennifer. No, no, gracias a ustedes por este espacio y para poder aclararle a la gente que hay que conocer para poder respetar y convivir con la fauna silvestre. Jennifer Ibarra es la presidenta de la Fundación Cuyunchi y siempre nos desburra, ¿no? Pero es muy bonita la zarigüeya, la comadreja. Y me internece mucho más lo de marsupial que lleva el bebé en la pancita. Imagino saltando de árbol en árbol con el bebé en la pancita. No, pero parte habilidosísima. Bueno, chicos. Mira cómo se trepaba, impresionante. Tremendo. Muy habilidosas. Sí. Y venían desde el...